¡Hola chicos! ¿Cómo están? La vez es perdonado y miren aquí estamos una vez más en Subnautica y bueno vamos a ver qué misiones nos tocan hoy Sí, 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 qué es lo que estamos construyendo la última vez, bueno aquí revisamos Sí, vamos a revisar qué nos falta, creo que era el tanque más grande Bueno, al final construimos este, lo que era el... ¿dónde está? ¿dónde está? Esto, vamos a ahorcarlo aquí, ya fue el agua, perfecto con el cloro y la cosa Nos falta construir en sí la lámpara que nos pide vidrio y batería, vamos a ver si podemos hacer una batería La batería nos cuesta... la falta aquí... nos pide cobre y minerales, pero la batería de éste... Batería normal, sí, no, son dos baterías, entonces tenemos que buscar cobre Vamos a buscar cobre, parece que construimos la lámpara... ¡Uy Dios! Ahí está, perfecto Ahí está, perfecto Tenemos cobre Aquí está, dale Así que pasa con el cobre, que es que no se... no se consigue fácilmente, no sé por qué es esta parte tan difícil Aquí tenemos uno Está un poco más complicado porque... es que también está de noche y por más que yo intente... buscar cobre aquí... me cuesta... 30 segundos Y me dice que... que escanee esto... a ver si lo podemos agarrar... A ver si lo podemos agarrar... Se licitó bien... Se licitó bien... Ok, bajamos... eh... a ver qué es esto... vamos a escanearlo... ya, vamos a hacer una cosa aquí... ya... una cosa aquí... pasamos esto para acá... y nos va mejor... más fácil... ubicarlo... Perfecto... Perfecto... Son minerales de hierro... ¿Esto qué es? Esta es nuestra comida... en caso de que... Esa es nuestra comida... en caso de que... Es una grave esfera... aquí se puede conseguir una grave esfera... A ver... Estaba buscando cobre... y nos terminamos consiguiendo una grave esfera... así que... Aquí está el bichito ese... Rápido, rápido... Más que todo en la falta de lo que son los... estas montañas... nos... 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 eh... Contenemos... bueno... conseguimos... el cobre... Así que para allá abajo... Debería haber mejor cobre... Pero... Puede ser un poco más peligroso... De todas maneras... vamos a intentar conseguir por aquí... en estas cuevas... Ahí hay como un sonido allá... Aquí hay... Pobre... Uy, 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 uy... Pede ser loco... Pede ser loco... Pede ser loco... 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 A ver qué podemos sacar de aquí esta cueva... Ahí se queda... Perfecto... Oye... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... No, no, no... Rápido... Uuuuuh... No llego... Si llego... Si llego... Si llego... Si llego... Así muero... Hay una cueva ahí interesante... Vamos a ver si podemos sacar algo de allí... Está por este lado... Aquí está... Ok... Conseguimos unos minerales... Diferentes... Estamos buscando cobre por aquí... Cobrecito... Cobrecito... A ver si conseguimos con suerte por aquí... Estas paredes nos dan aluminio... Lo van a ver... Es el aluminio que necesitamos... También... Ya van a ver por qué... Y... Esta... Esta tapa... Ven aquí... Es la sala de escáner... Que nos va a permitir... Es una pieza para la sala de escáner... Bueno... La sala de escáner como todo... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Rápido, 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 rápido... Me morí... Con... Salí... Qué suerte... sugiere que biomas mantienen extensa biodiversidad y conecta el gran número de sistemas de cueva qué quiere decir eso que con ella podemos inclusive conseguir en biomas a mí aquí tenemos una basurero nuevos biomas o nos permite escanear en algún tipo de elemento que nos haga falta y entonces no ella nos ubica más o menos donde podemos conseguirlo y eso es muy bueno saberlo también que la tapa ya sabemos que es para eso la otra tapa bueno faltaría una de todas maneras vamos a no nos vamos ya ahí están Este es oro, vamos a ver Oxigen Dios Corre, creo que no voy a llegar Si llego, si llego, si llego, si llego Si llego, si llego, si llego Dios Estoy lejos de mi zona Eso que ven allá es Una cápsula salvavidas de 100 metros Abandonada, bueno, da 700 Pero nos vamos a necesitar Una nave ahora Submarino Nos ayuda a llegar Mucho más fácil hasta esa zona Entonces, de todas maneras Vamos a tratar de Ver si consigo un tanque Más grande de oxígeno Y Por ende poder Sumergirnos mucho más tiempo Porque si nos salimos a cada rato Pues Mucho que digamos Vamos a ver Que nos pide el Submarino Nueva Aquí dice que Hay que estar la cápsula esta Otra de criatura Eso no nos importa Ahorita Esta ok Aquí Chillo Esta es la pila No puedo construir otra A ver que nos pide la otra La otra Cápsula de oxígeno ¿Cómo es que se construye esto? Aquí está Nos pide 4 de hierro Dos vidrios Ok, ya tenemos el mineral de plata Lo que nos falta es el escáner este Vamos a ver una cosa aquí Ya Tenemos hierro Tenemos dos Perfecto Ok El vidrio se hace con cuarzo Si lo podemos hacer aquí Hacemos dos vidrios Ok Eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver Este está listo Aquí En este Cuatro titanios Cuatro titanios Son estos azulitos Tenemos Uno Dos Ah, va Este es el inventario Ok Tenemos cuatro titanios Faltarían dos Un poco más ¿Cómo nos falta? Ok, nos faltaría el estándar Este es el estándar Faltarían cuatro titanios Bueno, no tenemos tres Nos faltaría Creo que Tres más Perfecto Entonces aquí Vamos a sacar El inventario Vamos a sacar Esto Esto Tenemos Esto Creo que nos falta uno A ver Y teníamos listo El tanque más grande Sería este Para aguantar mucho más tiempo en el agua Vamos a aguantar de 75 Ahora vamos a aguantar Eh Un poquito más A ver ¿Dónde está? Perfecto, este sería el Aguantaríamos 135 Pues Lo que pasa aquí Es que este Tiene que estar aquí El estándar lo pasamos para acá Y Eh A ver, a ver, a ver ¿Qué más nos faltaría? La linterna Entonces tenemos que hacer otra pila de esta Que se hace con cobre Pero con cobre no tenemos Porque obviamente te dice Tan tan Ah bueno, esto es una máscara Que se hace con kit de cableado Deberíamos hacernos la máscara Porque aquí dice que conserva óxido Mientras buceas a grandes profundidades Esto está buenísimo también O sea, vamos a hacernosla también Esto se hace con mineral de plata Pero ya sé que tenemos que ir hasta allá Mira, una cosa y nos salimos para otra Una cosa es para allá, creo De que no consigamos el cobre Pues no podemos hacer mucho Pero Si conseguimos plata Pues Podremos Conseguimos la plata por aquí A ver, a ver, a ver Está aquí mismo Hay que hay sal Hay que dejarlo Porque esto tendríamos el escáner Listo Están las pepitas esas Necesitamos las pepitas Las pepitas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay una Aquí hay una Pobre Uy, 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 uy Un bicho, un bicho, un bicho ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? No, suéltame Oño, este bicho se irnos ahora y ya No tenemos más No tenemos más oxígeno pero tenemos más peligro Ahí está el aluminio Ahí no, esos bichos también disparan Uy, no Uy, que hay una Vamos, rapidito, rapidito Vamos, rapidito Acatamos más tiempo Es mucho mejor Hay que Hay que Hay que Cabe Cabe Entrance Depth 90m Leading to an unknown environmental biome Adiós Adiós Lo que pasa es que cuando Se pone de noche la cosa se pone un poquito fastidiosa Exactamente Tenemos cobre En las orillas Es que siempre se consiguen los minerales Así que está el mosca mosca Ahí hay uno Y eso es porque tenemos el deslizador Porque si nosotros hicimos pa' bien El hierrito ¿Cuál coño? Ahí está la base Vamos allá Yo creo que ya tengo suficiente para hacer las dos cosas Teníamos la lámpara La lámpara ahora, bueno, sí La linterna Y el Y la máscara Creo que no nos falta nada Al tener la máscara O sea, la máscara y la linterna Pues empecemos estar de noche inclusive tranquilamente Aunque yo creo que la lámpara no es de mucho Porque Tengo el deslizador Yo creo que guardaría las pilas más que todo Lo que pasa es que hay momentos en que el deslizador no lo vas a poder usar Y necesitas Obviamente la La lámpara O sea, la máscara y la máscara no nos falta Fibra Ok Tenemos esta Ya tenemos esta Ya tenemos esta La fibra como se construye ¿Cómo se construye la fibra aquí? Debería de salirnos por acá Fibra, fibra, fibra Esto se construye con dos hierros Tengo de este A ver, mira, tengo aquí para hacer esto Aprovechar los metales que tenemos allí Esto lo hacemos Bien No, no me aparece la fibra Yo creo que hay que Averiguar cómo crearla Malla de fibra No sé No te sabría decir cómo hacerlo Bueno, por ahora Al menos adelantamos algo Lo que vamos a hacer es Construir estos Los cables Y Y Vamos a conseguir más de esto Por el check que tenemos los cortos ahí Los pedazos de metal esos allí Ok Entonces aquí tenemos para construir La actividad de gravedad artificial ¿Qué pasa? El reactor alcanzará a uno super Ahí Uh oh 7 6 5 4 3 2 3 2 Bien Guau Guau Uh oh Es radioactividad Eh Ay no Vamos Que crear el traje Bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse a lo que no se ha suscrito Comenten, compartan En el siguiente capítulo Crearemos el traje radioactivo Para no poder morirnos en el acto Les dejo un gran saludazo pues Y Hasta luego pues Lo rehamos 2 2 2 5 1 2 2